Hola que tal, bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Sergio Ramos, el defensa central del PSG sigue sin entrenarse, no saltó al campo de entrenamiento esta mañana y según RMC Radio no jugará en Terral Madrid. Un partido muy importante, el PSG se juega la permanencia de Mauricio Pochettino y Mbappé, además de que Sergio Ramos enfrentará a su ex equipo del que salió por la puerta de atrás. Esta temporada ha sido un fracaso para él, solo ha participado en cinco partidos y no todos los juegos de la Liga y de Champions, mucho menos. Aún no está descartado, pero seguirá siendo sin duda una posibilidad. Continuamos con el Barcelona, el cuadro catalán ya es oficialmente jugador del Barcelona, firma contrato hasta junio de 2025 con opción de salida pactada en verano de 2023 y tiene una cláusula de 100 millones de euros. El delantero rescindió de su contrato con el Arsenal y llega para solucionar los problemas de falta de gol del equipo catalán. El africano ha logrado 295 goles en 578 partidos durante toda su carrera, tiene un promedio de gol cada dos partidos. Según The Times, el Arsenal le pagó 8.3 millones de euros a Aue Mayank para deshacerse de él y rescindir del contrato. Estas fueron sus primeras palabras como culé, estoy muy feliz de estar aquí y ya tengo ganas de estar en el campo, es uno de los mejores clubes del mundo, es un honor para mí estar aquí, por eso he fichado por el Barcelona. Declaro. Cierto, hoy fue la presentación de Adama Traoré como nuevo jugador del FC Barcelona, fue en el Camp Nou a puerta cerrada. Cambié físicamente y tengo más experiencia, me han venido muchos recuerdos y una gran alegría, porque vuelvo a casa, vengo a darlo todo. Confesó Adama Traoré. Por otro lado, Joan Aporta estuvo presente en esta presentación y obviamente fue preguntado por lo que sucederá con Dembélé y esto fue lo que dijo. Lo que pase con Dembélé lo decidirá Xavi, el técnico trabajará para esta y la siguiente temporada, seguramente no lo tendremos en cuenta, estamos en un callejón sin salida. Dembélé nos ha decepcionado a todos, lo que nos gusta son jugadores como Adama, con actitud de compromiso, no que no quieren renovar. Sigo pensando que Dembélé es mejor que Mbappé, declaró. El mercado de fichajes terminó oficialmente, pero los rumores siguen apareciendo. De acuerdo con Julian Maynard, el prestigioso periodista de Telefoot, Zinedine Zidane frenó su llegada al Paris Saint-Germain porque no quería dirigir al equipo parecino en la eliminatoria ante Real Madrid, que se juega en dos semanas. Zizou le tiene mucho respeto al Madrid y por esa razón no quería enfrentarse a ellos. Desde Francia le llueven las críticas a Mauricio Pochettino y más por ser eliminado por el Nice en los octavos de final de la Copa de Francia. Si el Paris Saint-Germain es eliminado ante Real Madrid, la llegada de Zidane a la capital francesa será inevitable. Pochettino pasaría a ser entrenador del Manchester United. Por cierto, le parecían, el PSG intentó despedir a Pochettino justo cuando perdieron en Copa, pero no encontró recambio. Ya le han comunicado que si no gana la Champions se irá en junio, incluso antes. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Mauricio Pochettino termine la temporada con el PSG? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Erling Haaland ha tomado la iniciativa respecto a su futuro. El delantero noruego viajó a Mónaco por sorpresa para ver el nuevo plan sobre su próximo equipo, ya que Mino Rayola tiene problemas médicos. Estuvo tres días en dicha ciudad. Las negociaciones para conocer su futuro están estancadas mientras Rayola recibe el alta médica. El motivo de su visita es precisamente ese, a su nuevo plan para los próximos meses. Ahora es el propio Haaland quien decidirá cuándo tomar el siguiente paso de las negociaciones. Además, en estos momentos no tiene patrocinador. Terminó contrato con Nike el 31 de diciembre y está pendiente a tomar una decisión. Tiene una oferta de Puma de 8 millones de euros netos por temporada. Aunque Adidas, el principal patrocinador del Real Madrid, también tiene preparada una oferta y eso facilitará su llegada al cuadro merengue. El ministro de Sanidad alemana, Karl Lautenberg, se ofreció a vacunar personalmente al jugador del Bayern, Joshua Kimmich, y tener una conversación sobre él y las ventajas y los riesgos de hacerlo. Le ofrezco vacunarlo personalmente y explicar los riesgos, que son claramente mayores para quienes no se vacunan. Dijo, esta decisión de no hacerlo le ha costado muy caro a tal punto que ha decidido hacerlo, pero aún no hay fecha. Hablando del tema de Djokovic, Daniel Musch, el tenista serbio, quien también se negaba a ser vacunado, ha tomado la decisión de vacunarse después de ver cómo Nadal lo superó en el Gran Slam de Australia. ¿Tú estás vacunado? Comenta aquí abajo. Terminamos con Ronaldo Nazario. En una entrevista donde también estuvo presente Casano, con quien compartió vestuario en el Real Madrid, hablaron de cosas del pasado y de los jugadores del presente. Lo que llamó la atención fue sus palabras sobre Romario. Aprendí mucho de Romario. Fue una inspiración, aunque fue un hijo de puta, porque obligaba a los jugadores jóvenes a limpiarle las botas o traerle café. Dijo entre risas. Unos años después, en 1997, ya era un jugador importante y había ganado el Balón de Oro, y Romario me dijo de repente, prepárate, salimos esta noche. Había preparado una escalera para pasar por encima del muro del hotel, y había un taxi esperándonos al otro lado. Regresamos a las 5 de la mañana y el día siguiente estaba agotado en el entrenamiento. Entendí que Romario lo hizo a propósito para cansarme y ocupar mi lugar en el once inicial de la selección. Finalmente se lamentó no haber jugado en esta época. Esta generación de futbolistas es mejor que nosotros fuera del campo. Comen bien y duermen mucho. Para nosotros fue todo lo contrario, sin contar la cantidad de mujeres que teníamos. Seguramente jugamos en el momento equivocado. Declaró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Briz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.